Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alójate y ya... Está Sole Cardoso listo para arrancar, creo que lo van a romper con este ritmo brasilero. Señoras y señores, todo listo para comenzar, baila conmigo Brasil Mix, ¡vamos! 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 Muy linda presentación Vuelvete loca Ven ponte a bailar Llegó la hora Alójate